Subite a nuestra máquina del tiempo e imaginemos juntas, juntes, una internet del futuro. Internet es libre. Hola ciberamigues, ¿listas para un viaje al futuro de internet? Agárrense de sus teclados porque despegamos. Así como nuestra cultura latinoamericana cuenta con una asombrosa diversidad, nos adentramos en las profundidades de una internet del futuro, llevando a nuestro equipaje ciberespacial ciertos valores y principios que no pueden faltar. Algunos de los valores que no pueden faltar en una internet del futuro son Conocimiento abierto. Soñamos con una internet colaborativa y abierta para todos. Justicia ambiental. Cuidamos internet como un territorio, pero no olvidemos a nuestra Pachamama que nos permite conectarnos entre amigues y mandarnos memes. Resiliencia. Internet que como nosotres no se rinde. Placenteramente queer. Celebramos las diferencias, bailamos, gozamos, nos reímos. Interseccional y antirracista. No importa tu género, de dónde venís, tu edad o tu clase social. En el futuro, todos somos estrellas en este ciberespacio. Latinoamericana, migrante de colonial y diversa. Basta de hombres ricos blancos diciéndonos cómo portarnos, qué ver y consumir en internet. En el futuro, armamos nuestras propias reglas desde nuestras necesidades específicas. Descentralizada y autónoma. Qué aburrido cuando todo sale desde el mismo lugar. Celebramos la descentralización y la autonomía de todas las comunidades. En el futuro, internet es libre. Antes de emprender el viaje, queremos leer nuestra carta de principios, inspirada en el trabajo de otras viajeras del futuro que nos antecedieron. Acceso universal. Internet para todes. Diminuyamos las brechas. Garantía de nuestras libertades fundamentales. Acá nadie te va a callar, bebé. Tu privacidad y libertad de expresión estarán garantizadas. Derecho al goce. ¿Acaso hace falta decir más? Privacidad y anonimato. Porque a veces ser anónime es la onda. Espacios seguros. Una internet sin violencia digital. Justicia ambiental y social. Aquellas personas que decían que no quieren subirse a este viaje serán respetadas. La desconexión también es un derecho. ¿Y vos? ¿Cómo te imaginas el futuro de internet?